¡Pero nunca me abandó! Oye, es bien peruana la Yuki, ¿no? Más peruana que yo, ¿eh? ¡Qué risa! Espectacular ¿Qué está haciendo? ¡Qué calentito! ¡Brutal! ¿Qué está haciendo? Esto no manchaba, ¿no? ¡Buah! ¡Qué calentito! ¡Buah! ¿Qué está haciendo? Me está reventando el brazo ya, macho, no puedo más ¡Buah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, esto calienta, ¿eh? Oye, está muy calienta la mierda ¡Qué mierda ha hecho! Eso no pasa, amigo Despierta, dormilón Tranquilo, novato No háblense Además, ahora mismo lo mejor Es ser de los fuertes y callados ¿Hala? Canta si te parece atractiva Streamers ¡No! Lo van a subir a TikTok ¡Hola, TikTok! Felizmente no me dice la canción ¿Vas a sumar la Cristinini? ¡Ojo! ¡Qué fotazo! ¡Mira tú! Siente, siente Ahí se respeta Ahí se respeta